Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y hoy como último día del año 2013 he decidido hacer una especie de especial de fin de año recordando todos los buenos momentos o todos los momentos importantes que han pasado tanto a nivel personal en competitivo como en el canal de Youtube así que bueno, es un vídeo que me ha hecho traer muy buenos recuerdos mientras lo montaba, me ha gustado mucho, así que espero que a vosotros también os mole sin más, os dejo con el vídeo en primer lugar, empezamos el año bastante mal de voz, la verdad, bastante jodido hice, aprovechando, un especial 400 vídeos, algo similar a este vídeo recordando todos los buenos momentos desde que empezó el canal como la promoción de stacks, mis primeros especiales de 100 y 200 suscriptores y la verdad es que este gameplay, pues podría decirse que el que estés viendo en pantalla es mi gameplay favorito, por todo lo que contó, todo lo que tuvo la importancia en el canal en aquella época y también fue un año en el que empezaron y acabaron dos muy buenas series la primera se llamaba Road to Legend, en la que vosotros me decíais un desafío como los contratos de Black Ops 1, podía ser cualquier cosa como en este caso ir recogiendo armas del suelo mientras mataba, hasta conseguir un enjambre y también la serie Road to Rambo una serie que no tenía ningún objetivo en concreto salvo rusear a tope, meterme en guerra terrestre, gameplays en live, matando a saco meterme en super spawn con sus fusiles y masacrarlos creo que era una serie que a mi también me gustaba mucho pero al final la forma de jugar de la gente cambió y no pude seguir haciéndola, porque no podía rusear tanto como me gustaría así que puede que vuelva este año, depende también tuvisteis varios unboxing, entre otros pues mis cascos que bueno, más que un unboxing, este fue un vídeo de review todos los que preguntáis cuáles son mis cascos, pues son estos, los Omega Recon 3D también empezó la serie de guías, en concreto me hace, no sé, especial, se me hace especial recordar las guías de armas esta fue la primera guía de armas que han evolucionado bastante si habéis visto las últimas que he hecho así que estos serían los inicios de las guías de armas unas guías en las que comparaba todas las armas de una misma categoría también empezó el tema competitivo, ¿no? entramos en el club de Defuse un club que pues como una familia para siempre nos acogieron muy bien desde el primer momento todos los compañeros nos llevábamos súper bien y lo veréis culminado en la Dreamhack también otros tutoriales especiales que cabe destacar es la guía de crear la mejor clase para la nuclear un vídeo que tiene más de 150.000 reproducciones también hubo espacio para los montajes en este caso un montaje de competitivo algo corto, por eso fue un poco polémico también respecto a la música pero es mi primer montaje de competitivo y le tengo un cariño especial porque los clips son muy buenos y porque me gustó mucho el edit que hizo Deagle así que la verdad, uno de mis montajes favoritos también hubo tiempo para probar los zombies para hacer streaming en 2.0 de zombies en este caso Moj de Death hice de todos los mapas, como sabéis y la verdad es que con mis amigos me lo pasaba muy bien así que no cabe duda de que este año también haga algún streaming de zombies o de modo alien que me parecen un poco más aburridos luego vino el tema polémico de YouTube el boosting entonces esta partida fue el especial 25.000 que acabé borrando es una nuclear executioner y posteriormente acabé comentándola solo hablando sobre el tema del boosting que estuvo afectando bastante a YouTube con el tema de los bots y creo que fue un vídeo que pues no sé, marcó una época en el canal a partir de ahí porque a partir de ahora es cuando vienen las series buenas hablando de series buenas tenemos la favorita para muchos de vosotros la serie de mentalidad nuclear que en este caso en Call of Duty Ghost se llama Mental Yath Game en la que iba dandoos consejos mientras jugaba y parando el gameplay para explicaros por qué hacía determinadas cosas determinadas acciones así que serie favorita para muchos de nosotros también después de eso vino mi mejor partida en cualquier Call of Duty una baja confirmada en la que me hacía una racha de 68 con la fall en modo automático con la mirilla esta de buscadora que aunque parezca guarra como la usé yo en este gameplay totalmente rus pues lo veo bastante bien así que jugando solo una baja confirmada y hacer una racha de 68 creo que poca gente puede decir que lo ha hecho así que estoy súper orgulloso de esta partida también empezó otra serie que no he podido continuar en este Call of Duty Ghost porque no hay modo liga arrasando en modo liga una serie que a los de competitivo os gustó bastante y a muchos que veis mis partidas públicas empezó a gustaros el competitivo por esta serie y me gustaría volver a retomarla a ver si pone la lista de partidas de competitivo y bueno aquí tenemos una serie que fracasó en el primer intento una especie de promoción que se llamaba Top Gameplays en la que vosotros me mandabais gameplays yo los cortaba y hacía pues una especie de top para ayudaros pero dado a la gente que me mandaba partidas gusteadas o amañadas pues dejé de hacerlo porque ya me la liaron varias veces y no me apetecía comer mucho más el tarro por estas cosas también hubo tiempo para subir un tipo de juegos en este caso Q-World solo llegué a subir un gameplay también pues subí algo de Borderlands subí no sé si creo que tampoco llegué a subir Minecraft pero si alguna vez como ya os he dicho me interesa subir cualquier otro tipo de videojuego es mi canal y no voy a tener ningún problema para hacerlo también llegué a participar en diversos eventos como por ejemplo este el Showmatch del ALVP jugando con Method contra Jace y Abel y luego también pues otros cuatro suscriptores de sus respectivos y aquí también jugando en torneo de Optic donde conocí a Synapsys a Tony y a Fola la verdad es que lo pasé muy bien y también este es uno de mis favoritos un Showmatch de SocialNAT jugando contra Iago bueno jugando con Iago contra Stax contra Sdow contra Abel contra Rubinho con Tony la verdad es que fue súper divertido y pues desde este momento también me empecé a llevar un poco mejor con Frank con Stax aunque no lo parezca y bueno aquí también tenéis otro especial 30.000 suscriptores en el que hice un setup más renovado de mi pues de mi mando mi ordenador mi tele y este año puede que caiga otro y bueno aquí viene mi parte favorita del año la Dreamhack de Valencia donde conocí a un montón de vosotros y lo más importante donde conocí a mis compañeros de juego donde conocí al club ahí veis la celebración cuando ganamos un mapa en el último segundo y la verdad es que lo pasamos genial en casa de Jordi de Bonox pues y luego con todos vosotros en el evento conocí a mucha gente y es una experiencia inolvidable también empezó mi serie favorita esta sí que sí es mi serie favorita Nostalgic Odds en el que pues nos subí a Gameplay Series Live desde Call of Duty 4 Call of Duty 5 Modern Warfare 2 Black Ops 1 y Modern Warfare 3 en este caso pues este año va a volver la serie no os preocupéis sobre febrero así volverá Nostalgic Odds con Gameplay Series Live y incluiré en la serie Black Ops 2 y pues tendréis nucleares Moabs y también tendréis nucleares del Black Ops 2 que se llaman igual que en Modern Warfare 2 pero no son iguales así que no os preocupéis porque esta serie volverá también empezaron antes de que llegara el Call of Duty Ghost los 1 contra 1 contra Synapses donde echamos muchísimas risas y donde empecé a llevarme muchísimo mejor con Synapses un gran jugador y mejor persona y a partir de aquí es cuando viene ya lo que todos sabemos salió el Call of Duty Ghost con un poquito de incertidumbre al principio mapas demasiado grandes la gente campea bastante pero bueno haciendo un resumen pues aquí tenéis por ejemplo mi primera game el unboxing de mi capturadora Avermedia también tenéis el montaje de competitivo de Black Ops 2 mi entrada a un nuevo club con Stou Iván y Degoz a Evident Victory mi nuevo Mandoscoop de Xbox One y finalmente os dejo mi gameplay favorito de este juego y junto a la Racha 68 uno de mis mejores gameplays la KEM en 160 segundos y bueno chavales hasta aquí el especial fin de año espero que os haya gustado muchísimo y ya sabéis a partir de este año muchísimo más y mejor hasta otra y ya sabéis y ya sabéis nunca no no ¡Suscríbete al canal!